Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más desde Rift Breaker. Continuamos nuestra partidía, he estado fuera de cámara haciendo lo que os dije en el vídeo anterior, he estado quitando todas las minas que había por aquí por el suelo, lo que he hecho es construirle suelo encima, nunca mejor dicho, y después quitarle el suelo, y eso sí que me ha dejado. De esa forma pues tenemos como veis ahora toda esta zona de aquí abajo que no estaba antes con edificios, o sea, con plantas, ahora sí que llegan hasta aquí abajo, de hecho es hasta difícil pasar por aquí, me cuesta algo de trabajo porque hay un montón de plantas enormes por aquí, bueno plantas o cristales o lo que sea, pero la cosa es que sí que ahora tenemos mejor, sacamos más provecho a esto. De hecho esto sigue sin plantar por aquí, no sé por qué, la zona de aquí está como que no quiere plantar, o ahora plantará más tarde, no lo sé. Bueno, de igual, sea como sea, estamos ya consiguiendo bastante material, de hecho lo podemos ver aquí. Estamos consiguiendo, bueno, uno de paladio por segundo, dos de rodonita, dos de acenita y cero seis de tanzanita. Vale, esto también dependerá un poco de la cantidad de árboles y de cosas que vayan poniendo, pero bueno, la cosa es que ahora tenemos más espacio, ¿vale? Ahí. Vale, pues nada, vamos a continuar entonces con lo que es la historia, no he puesto, bueno, investigar, he dejado investigando lo que estaba haciéndose, vale, no he hecho nada importante en realidad. Y vamos a ir ahora a una zona nueva, que es al puesto minero de paladio. Ojo, amenaza alta aquí, ¿eh? Cuidado, aquí tenemos paladio media. Vale, vamos a poder entonces minar paladio del suelo, supongo. Monta un puesto minero de paladio permanente en las llanuras ácidas. En esta zona también se han detectado depósitos de carbonio e ironio. Tenemos alta de carbonio e ironio, no me interesan, pero bueno. Cuidado, el crecimiento intensivo de la colonia de hongos ácidos puede poner en peligro el puesto remoto. Hostias, un sitio con lo de los hongos ácidos que se van expandiendo no me gusta para tener un puesto remoto, ¿eh? Pero bueno, entiendo que tenemos que ir ahí, no queda otra. No me gusta eso de los hongos que se van expandiendo. Voy a intentar hacer la base, si puedo, alejada de esas cosas. En este bioma supongo que la pistola ácida no tendrá mucho efecto, ¿no? O sí, a lo mejor sí, ahora lo podemos probar. ¿Qué te plaios? Vale, hay que hacerlos En un suelo corrosivo Es lo que acabo de hacer en realidad A ver si son chiquititos así no me importan Vale, el problema es que serían enormes como los de antes Pero si son así no me importa para nada, la verdad No se destruyen y ya está, no pasa nada No está todo el planeta lleno como estaban los otros Me parece bien Quiero ver si esto es paladio, creo que sí, va a ser eso Paladio, efectivamente 7000, bueno no es mucho, y a ver, ¿esto me hace daño? Sí 7000 No es demasiado, vamos a ver si localizamos alguna zona mejor Uy, ya Señor Caracor aquí a la domina, tranquilamente paseando Vamos a tener creando cosillas mientras tanto Ese por ejemplo era nuevo No parece que haya más paladio por esta zona La verdad es que la bomba nuclear es una pasada Ya lo he dicho muchas veces, pero me están atacando Pero es que limpiar los enemigos Vamos, no te dan ni cuenta No saben ni quién te está atacando muchas veces Ah, sí, te lo he expresado Al ácido no lo hacen nada, obviamente Ah, ¿a los chiquititos? Ah, no me he fijado, no lo he visto a los chiquitillos Pero me supongo que sí No les hará nada Tampoco veo paladio por aquí Vierme más al centro en realidad A ver, a los neutrales por ejemplo Les puedo dar con esto Ah, pues mira, esto sí que les afecta a ellos A ver Ah, esta gente no De hecho voy a cambiar la pistola de ácido Por la de rayos La cosa es que en lanzallamas y lanzagranadas Mirad que eran armas que he usado antes mucho Pero bueno Ahora estoy usando otras Pero sí, son muy buenas en realidad también Hay muchas armas buenas en este juego Me han enviado destruyendo eso Me han pedido el prevenido Hombre, es una alegría por destruir los hongos estos Y que no se expandan de manera infinita Como era en el otro mapa Uy, tengo ahí un caracol disparando Voy a matar el caracol ese Uy, fallado Mierda De hecho voy a hacer una cosa creo Voy a cambiarme de mano Porque Lo que más uso en realidad es la metralleta y lo otro Voy a ponerme la mano izquierda de la metralleta Creo que es lo más interesante Para no estar cambiando continuamente en eso Voy a quitarme de aquí No sé, la corrosiva Quita la arma de ahí Ponte La corrosiva Mete la Aquí la metralleta Minigun Pon aquí la corrosiva Si la encuentro Aquí De líquido En la corrosiva Es igual que el lanzallama Entonces gasta lo mismo Vale, ahora entonces tengo la metralleta a la izquierda Creo que va a ser mejor Y en la derecha tengo el El lanzamisiles nucleares Digo siempre hay mucho paladio Más allá de ese trozo de ahí abajo Pero me niego a pensarte que sea Lo único que hay de paladio en todo el sitio Voy a caber más Además esto también limpio muy bien Los hongos He dado a alguien Ah, los neutrales creo Lo que no sé yo si tengo O sea, me ha dicho que construya suelo ácido Pero claro, no sé si Realmente hace falta Mira, aquí Ah, si no Va a decir no me hacen nada Sí que me ha hecho algo Realmente hace falta construir suelo ácido Si no voy a tener cerca hongos de esos No lo sé A ver, me lo ha dicho Será por algo A lo mejor para evitar Los gayseres esos de ácido Que salen a veces Que nos atacan, dice Ya, como me voy a una zona Que estemos menos proyectidas Que no haya muchas cosas Como esta Ah, no, claro Que ya no tengo cambio de la metralleta La costumbre Aparece en el mapa las balas también Que chulo Vale, en dos minutos nos atacan, ¿no? Voy a hacer entonces esto Madre mía Lo he puesto muy tarde ¿Dónde está? Está aquí Hola Hostia, que me están dando cuidado, ¿eh? Eh, espérate, espérate Que me estoy poniendo nervioso Aquí, salte afuera Salte afuera, salte afuera No es buena idea Hay demasiada gente de estas Que disparan Sí, sí, lo sé, lo sé Vaya, hombre Han roto un muro Vale, listo, ¿no? Hay un cometa Creo que no Creo que quizás sea mejor No para petarse Porque ha habido un momento ahí Que no O sea, me quedo rayado No sabía salir Estaba pensando Entre vender un muro Y teleportarme Al final Me he rayado Y me han dado bastante No sé No sé qué será mejor Supongo que si no te equivocas Como ha pasado a mí Puede ser mejor esto En serio, ¿no hay más palado Dentro del mapa, o qué? No puede ser, ¿no? Tiene que haber más Mierda No me digas que también Hay minas por aquí Mierda No me gustan nada las minas Sí, sí que hay minas Definitivamente Bueno, claro Claro que minas Porque me las he comido, además Es que en una zona con paladio Que no sea esto solo Es que es muy pequeño Porque no te gustaría No te har un фильм Así que todos los técnicos No te haré ¡Tiene lo que저 ¡Tiene lo que sea! Un montón de enemigos Esto no hay minas aquí, que si no me las haría comido todas ¿Dónde está el maldito bicho ese que dispone? Lo he matado ya A lo mejor lo he matado, no me he dado ni cuenta Madre mía, ¿en serio esto es una zona de paladio? Pero si no hay nada de paladio Solamente hay un trocito ahí chiquitito, tiene que haber más Aparte decía paladio media, creo O sea, tiene que haber más la puerta Mira, aún puedo escanear un caracol de ese No estoy descubierta, ¿vale? A ver, no sé si lo he escaneado alguna vez Dos de tres, uy, me le he faltado uno más Mierda, campo de minas de nuevo, vale, he salido del campo de minas Paladio Paladio, pero cerca de un campo de minas Mira, no sé si me... Mira, hay otro paladio ahí Vale, esta es la zona más interesante al menos Mierda el campo de minas ese de ahí, ¿eh? Bueno, podría... No, si voy a tener que construir por aquí A ver, podría quitarlas todas A lo mejor las quito todas Vaya, hombre Buen misil he tirado Si yo sería poder tirar algo que explote Algo que explote, pero que reviente Quiero decir Es que claro, si tiro un misil nuclear aquí y pasa por encima de las minas No las rompen Lo quiero romperlas todas de un golpe Es que la granada tampoco, ¿no? A ver, si tiro la granada Es que rebota, claro, no explota Esto no es lo que nos hacían falta Eh, vale, ponemos torrete aquí Ojo, un bicho de este no lo he visto Ah, que han salido aquí Arañiditas de estas Enterradas Que está atacando a la Está atacando a la abejita esa Que está sobrevolando Ah, es que aquí hay otro Mejor estaba atacando Estaba intentando atacar a eso Sí, a las abejitas Uy, pues, bueno Espero que ataquen a los bichos cuando vengan Sigue atacando a las abejas, ¿en serio? Vale, aquí no lo había hecho muy bien en torretas, creo yo O sí, a lo mejor se han cargado algunos Me han quedado como medio rayadas, ¿eh? Vale, al menos tenemos dos de paladio ahí Vamos a intentar buscar Si encontramos un tercero estaría genial Y una zona buena también para poder cerrarse A mi este, venga Falto de potencia ácido Tan chulos los bichos esos, son enormes Ah, sueltan bichitos ¿Tiran algo? ¿Le han atacado las torretas a lo que ha tirado? No había dado cuenta hasta ahora No vemos paladio de momento O sea, ahí sí, ese sí, pero Más de lo que ya he visto en el ejército Están dando vueltas tranquilamente Pobrecillo ¿Le he dado o le he dado una? Sí Me pareció que le había dado una planta En vez de a ellos Claro, yo no tengo que cambiar de arma Es que esto es genial tener la metellita aquí Ha sido una buena idea poner la minigang en la izquierda Y la nuclear en la derecha Ese pobreza ahí No quiere hacer daño a nadie Uy Acabo de fallar Vaya hombre Bueno, mira Con el radio le he dado Si el de más de paladio subiera por aquí Sería genial Para buscar dónde poner la base Eh, me he equivocado Bueno, me iré a escanear Y le he tirado una bomba Vale, no está mal No ha salido mal Al final la he jugado Minas Por aquí minas, eh ¿Qué es eso? Se han desenterrado, creo ¿Algo? ¿Los bichos? Vale, no veo No veo por aquí más paladio Y hay minas Así que creo que por aquí no voy a avanzar más Podría cerrar por aquí Sí, podría hacer un cierre por ahí Voy a buscar un poco por la izquierda A ver si hubiera más paladio por la izquierda Bueno, y minas Uh, casi me la como todo, eh Casi me como esas dos Voy a guardar partida, por cierto Llevo un ratito aquí No sé si ahora me maten No sé qué pasa si te matan aquí Porque, o sea La otra me la mataron Y nos devolvieron a la cualtera en general Pero claro, aquí no tengo yo construido Todavía un puesto remoto ¿Qué pasaría si me matan? ¿Perdería esta ubicación? Entiendo que me darían otra Para recoger paladio, ¿no? Si pierdo la ubicción Supongo, no sé Madre mía Que casi, casi lo vemos, eh Casi ocurre Madre mía, es que Yo creo que estar aquí en mitad de Un campo de mina No es buena idea Donde más hay enemigos, eh Pero, ¿cómo me han dado esas? Quiero decir, no estaba quitando yo una ¿Cómo me he dado la otra? Nos atacan en 29 segundos, eh Estoy por poner simplemente No construir nada Sino poner torretillas y ya está Me gustaría salirme del campo de minas Antes de que me ataquen Sí, mira, voy a quedarme por aquí Voy a ponerlo en plan defensivo Tranquilamente aquí Voy investigando Voy a poner algunas torretillas Posiblemente también puedo poner algunas Yo, mis propias minas aquí también Pongo aquí torretas Sí, sí, lo sé, lo sé Están por aquí, supongo Estoy poniendo aquí un montón de minas Estas torretillas Con esto supongo que será más que suficiente ¿No? Espero No hace falta construir murallas Pero no he puesto solo minas normales He puesto de las otras solo No he puesto alguna de las normales Mira, aquí arriba hay una cosa de estas Bueno, ahora iré Después del combate No voy a hacer que haya minas por ahí Y me destrocen Ya vienen Estoy tirando aquí un misil preventivo Y sin ver lo que viene siquiera Voy a ir cargando Cargando Vale, media oleada me la he cargado ahí Con ese misil Vale, perfecto No puedo quitarlo Me parece que haya minas por aquí Creo que la torreta es el mejor objeto de uso Bueno, y la curación Claro, bueno, mentira Perdón, el scanner El scanner, la curación y la torreta Son los tres mejores objetos de uso Que hay del personaje Al menos por lo que he estado viendo yo O por mi forma de jugar Voy a ver si no me hace falta pararme De recoger No voy a hacer yo nada Uy, acabo de salir estrecho de aquí Las torretas lo hacen todo O sea, y sigue las tres vivas Daño prolongado y ritmo de disparo Ya me sé que era en ese Son buenísimas Un alfa Vale, en realidad yo no Me estaba viniendo para acá Yo quería irme para la izquierda Sí, sí, sí Es verdad Me he subido para cogerme la cosa esa La planta esa o lo que sea Es que no sé cómo llamarlo Por aquí hay una mina, pero Sí, sí, sí Para que hay una mina No, mira A esta distancia la quito también Vale, hemos salido del campo de minas No vamos para el ladio Voy a tirar un poco por ahí Uy, que me acaban de salir del suelo Lo que he hecho Suerte que no hay daño amigo Porque si no me hubiera comido Me van a meter en toda la cara Estoy disparando a esto Y de pronto han salido delante mío Los hidraliscos eso o lo que sea No, definitivamente no se me va a espalar ¿Qué es esto? Ah, eso va a ser lo de la Un bicho de estos de... Sí De mosquitas Se mueve mucho No, para que no te muevas Ese cae quieto ya Pues yo creo que sí Que no me he quedado Voy a hacer aquí la base Voy a mirar Voy a hacer un último escaneo Aquí por la izquierda Pero yo creo que ya no No hay mucho más que sacar Un par de zonas de paladio Me voy a tener que conformar Con eso supongo Ya tengo los recorretores Los recursos mejorados De esos a nivel 3 Los recursos raros Creo Por lo que ahora en teoría Por cada material crudo Saco 3 Debería, ¿no? Vaya, hombre Por todo el medio de todo, ¿eh? Que bien han esquivado Los malditos ¿Resiste? Ah, no, vale Lo que resiste es un ácido Que ha afrontado Y supongo ¿Cómo va a resistir a un arma nuclear? Hay alguien que me está disparando También bolas Varios Me te irá haciendo Una burra de daño Vale, pues ya está entonces Vamos a hacer la base A ver Aquí podría cerrar ¿Hay un bicho aquí dentro? ¿Qué es eso? Aquí podría cerrar Aquí y aquí, por ejemplo Vengo para acá O sea, de aquí a aquí De aquí a aquí De... Uf, la piscinita esta Lo que pasa Bueno, la piscinita Creo que no pasan enemigos tampoco Así que... Creo, ¿eh? Así que puedo salir De aquí a aquí Hierro... Aquí arriba Sí, vamos a hacer eso Lo que no sé De verdad Tengo que poner suelo En todo el lado Suelo ácido ese Me ha dicho que lo ponga A ver, lo puedo poner Tampoco pasa nada Lo que quiero ver si... Vale, esto es lo que quería ver Si había... Eso es lo que sale en el mapa entonces, ¿no? Eso era lo que estaba prestando en el mapa Si había zona de mina Lo que quería ver también Sería en cierto modo Si me como dos o tres mines Y no me matan O sea, puede ser más rápido eso Que quitarla yo a mano No, no Hostias Vale, por ejemplo Mira, si ahora pasó Eso es más rápido en realidad Me parece que las minas Se están acabando En fin En esta zona Mierda Por hablar Es que todo esto Tengo que limpiarlo Porque si no Si voy a construir aquí Me voy a comer Si no los propios edificios Yo mismo voy a comer las minas Bueno, es que el espacio es para todo El espacio es para el geoscanner Para coger esto Para desactivar las minas Entonces, claro Si lo hago desde aquí Lo acabo de coger el ironio Que no quiero ¿Hay alguien? Ahora hay Había alguien, creo Vale, creo que ahora sí Que ya he limpiado Todas las minas de aquí Bien Vamos a dar una vuelta rápida Por donde digo Que quiero hacer Pues más que nada Quiero primero detectar Todas las posibles Y dos minas que haya Vale, por aquí No parece que haya Más que nada Por eso Por no llevarme el susto ¿Ya? Ya Lo guardo la partida Estamos preparando Un poco la base Esto es algo Esta cosa rara aquí No sé Sí, por aquí Por aquí también Tenía que seguir Un poco Por aquí Ahora por arriba En principio no hay minas Por aquí Menos mal Está el paladio Vale, llegaríamos hasta Espera, ¿Hasta dónde hemos dicho Que vamos a llegar? Sí Quiero seguir subiendo Por aquí Mierda Tengo toce De quitar Esta zona de minas También Y ya ni más Ahora la última Vale, que aquí Aquí fue donde estuvimos antes Sí De hecho aquí había También bastante Mira, ya quitamos bastantes O sea, no deben quedar Muchas Quitamos y nos comimos bastantes También Las dos cosas Vale, parece que por aquí Ya está esto limpio Sería ahora Venir por a O sea, hemos dicho Que de aquí a aquí Subir a lo mejor aquí Cerrar aquí Vale, ya no queda mucho Por comprobar Esta zona aquí hay algo Aquí hay algo Un bicho aquí Ah, uno suelto ¿Qué hace que uno suelto? Ah, vale, no No está suelto Pero esto es muy raro Que estas gente No estuvieran en manadas Vale, pues yo creo que Tenemos la base limpia O sea, la zona de la base La tenemos limpia Bueno, por dentro No he mirado, es verdad Por todo el centro De hecho aquí estoy descubriendo Algo Dichos para empezar Donio Bueno No, que me va a faltar Para nada La verdad Me parece que tenemos La granja esa que hicimos Está bastante bien Eso, vamos No me arrepiento nada De haberlo hecho Perdí un tiempo enrede ahí Haciéndolo O sea, no fue rápido Pero bastante bien Vale, pues yo creo que sí Ya lo tenemos Necesito entonces Construir suelo En todos sitios Me ha dicho que lo haga ¿Eh? Voy a guardar partida de nuevo Para saber que ya Por lo menos tenemos Toda la base Explorada en cuanto a minas Suelo antiácido Y se protege Y se protege la base De la corrosión ácida Como la que provoca Las colonias de hongos ácidos Bueno, entiendo Que tenemos que hacerlo Porque a lo mejor Hay erupciones ácidas O algo así por aquí Posiblemente Bueno, lo hacemos así rápido Los hongos no son tan pesados aquí Como en el otro En otro sitio Que estábamos antes Menos mal No hay Mediantísimos Y no son infinitos O sea, no están los gordos Eso ni nada Son chiquititos Los destruyes Y ya no producen más La fauna Se está quedando rayada Dice ¿Qué pasa aquí? Aquí me están poniendo Suelo debajo Están ahí Lo desmiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están construyendo Debajo suelo Antiácido Así es Paltemos todo esto Esto es que se quedan Sin asfaltar Otro ataque ¿O urbeis? Pues si no tengo nada Todavía lo que tengo es suelo Lo que tengo construido De momento es suelo Ritz Se llama el traje Creo, ¿no? No tengo nada más El suelo no se puede destruir Bueno, sí Cuando hay un terremoto Creo que no me deja No me deja coger el suelo Se rompe Pero Creo que los enemigos No lo destruyen ¿No? Haremos lo mismo que antes Cuando quede poco tiempo Me pongo unas cuantas torretillas Alrededor Mira, aquí hay un par Ah, bueno, ya no Iba a decir un par de minas Pero ya no Me ha cargado No sé cuándo las usé antes Hasta aquí Sí, un poco más todavía Ponemos ahí Todas las zonas Vamos poniendo por aquí Creo que me estoy saliendo Un poco de la base Pero bueno, no pasa nada Más vale que sobre Que falten Después ya Ahora vemos Una muralla No tenemos exactamente Para que tengamos todo esto hecho ¿Cuánto quedan? 45 segundos Podría ir parapetándome ya En realidad Porque las tareas tardan unos segundos En hacerse 28 segundos Venga, vamos a ir preparándonos ya Vamos poniendo aquí torretillas Ponemos también aquí Algunas minas nucleares Las normales Mina nuclear Normal Torretilla Vale Bueno, espérate Porque las minas A ver si después no iba a poder quitarlas No, supongo que sí, ¿no? Podré hacerlo Si no, como hice en el otro sitio Falta una torre por poner Vale Creo que aquí estamos protegidos A ver Voy a intentar no atacar yo Bueno, ya ha pegado un partido ¿Vale? Pero voy a intentar no disparar más A ver si las torretas solo Se cargan todo lo que venga Más las minas, claro Uy, a este le están atacando Y no la ve Creo que no llega el enemigo Que le está disparando Ah, sí Sí, sí Se la ha cargado ya Pero no sé cómo ha muerto No ha disparado hacia abajo, ¿no? Pues efectivamente Lo han hecho todas las torretas Vale, te voy a quedar otro Vale Pues perfecto Se ha quedado una mina aquí Y nos ha explotado Pero vale, bien Seguimos entonces Con nuestra tarea de asfaltar Vale, estamos por ahí arriba Pues hemos dicho que por aquí Por aquí, por aquí Y aquí vamos a cerrarse Vale Pues seguimos por aquí Esto lo puedo romper Sí, verdad Qué buena puntería Vale Ya hemos llegado aquí a la zona Al principio Donde empezamos también a asfaltar Bien Ponemos aquí Todo el suelo Venga Vamos a ir aladio ¿Cuánto paladio hay entre las dos? No me he fijado No hay mucho, ¿eh? 7.400 Bueno, no sé cuánto Me pide Paladio Pero de cobalto Por ejemplo, que llamas más Es verdad que ahora Eso va a ser por 3 Y 6.500 No es mucho Vale, creo que lo tengo ya todo Toda la zona asfaltada ¿No? Que he dicho Creo que sí Puede faltar algún 4 cuadradito Por ahí suelto Por el suelo Esos a veces se quedan ahí Sin poner Pero yo creo que la zona Más o menos Donde lo he dicho Que creas en la muralla Vale, pues empezamos a murallar ¿No? Viene un cometa Vale No sé lo que estoy investigando En realidad Como no son cosas Que puedo hacer ahora O que me interese Simplemente lo estoy poniendo Ya a construir Y ya está A investigar Y ya está Vale, ponemos aquí Muro De verdad Qué alegría de tenerlo De la granja Porque si no Puede ser que el carbón Fuera un problema Y hubiéramos tenido Que estar poniendo Minas de carbón Por todo el lado Que hemos ido Pongo una puerta Yo que sé Por aquí O por el centro Pero de momento Voy a poner solo murallas De momento Me gusta hacerlo así Porque además Si por lo que sea Me atacan ahora Y rompen una muralla No pasa nada Pero si ahora Si empiezan a romper Cosas que ya Son más importantes Puede ser más pesado De reconstruir La muralla se construye fácil Poner de hongos detectada Encuentra la herida De la colonia Espérate ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a empezar A salir hongos por ahí? No me gustaría Que saliesen hongos por ahí Vamos por allá rápido Además lo tenemos Al lado de la base Un pozo de suelo Que no está puesto Vamos No, no, no No, no, no No me generes hongos Ha salido dentro Del suelo Vale He destrozado ya Dentro del suelo Que tenía puesto ya De hecho Es verdad ¿Cómo ha salido Dentro del suelo? Si en teoría No puede salir de ahí Será que bueno Que es un evento O algo Supongo Seguimos con la muralla Por aquí ahora A ver La pongo De aquí directamente ¿No? ¿Esto lo puedo romper? Sí Claro Lo puedo poner Lo puedo poner Aquí más ancho Y gano más espacio Pero tampoco creo Que necesite tanto Aquí mejor en el cuello De botella Diría yo No veo bien Hasta donde estoy construyendo Por el mapa Vale Aquí en realidad No voy a cerrar aquí Voy a Tengo que tirar hasta aquí Tengo que llegar Hasta esto Hola Que dejen de aquí Tengo que llegar Oye Aquí hay un montón De enemigos También Vamos a limpiar antes Ya Solamente con Vale Con una valía Tenía que llegar Sí De aquí Bueno Espera Te voy a coger La minifrección Que es importante Ya sabéis Ahí está A esta roca Tengo que llegar ¿No? Sí Hasta aquí Vale No puedo hacerlo Recto del todo Pero bueno Así Y ahí Vale 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 Pues está guardando El guardado del juego Es muy pesado No sé por qué le cuesta Tanto guardar al juego Supongo Supongo porque Tiene que almacenar Muchos datos De todo lo que estamos Construyendo Además supongo Pero Eso me hace Da Sí Ahora dijimos Que vamos a tirar De aquí De esta roca Hacia aquí arriba Uy Uy Ahí no tengo suelo Construido Hasta aquí Vale Vale Ahora por dentro Uh Que me meto en el Todo el fan Otra vez Voy a dar Aralt Estaba andando al shift Vale Eh A ver Esto Pon una puertecilla Por aquí mismo Ahora tenemos que ir Desde aquí Hasta aquí Me voy a meter Dentro de la piscina ¿No? No Bueno Lo puedo hacer En realidad Esta muralla La puedo subir No me gusta la idea Pero bueno Es que la piscina Supongo que sí Que lo voy a hacer así ¿No? No me gusta esto Porque aquí no voy a poder Defender muy bien Pero bueno Seguimos hacia arriba Venga Ah mira Eso no había salido nunca Para investigar algo A raíz de un terremoto Vamos a mirar ¿Qué es? Tenemos cerca además Me está haciendo daño Carbonio ¿Esto es lo que ha salido? ¿Ha salido carbonio Del terremoto? Creo que sí No, sí seguro Porque si no Hubiera podido construir Solo debajo Pues la verdad Es que no me interesa De hecho No sé si me fastidia Para hacer la muralla No, la muralla No me fastidia Creo que no Vale Hemos llegado hasta ahí Entonces ya Voy a suponer Que por la piscina No puede entrar gente Por el agua esta O sea Tenemos que subir ahora De aquí A aquí O sea Hasta este sitio ¿No? Sí La puedo poner Como así A ver A ver juego No No Vale Ahí Cancela La idea es que pongo puertas muchas veces Pero no Muchas veces ni salgo Pero bueno Venga Vamos a ponerla Aquí supongo Que no No pasan Vale Y ahora ya es cuestión De cerrar Techo Por aquí Arriba Para tener Aún más espacio Un poco más de espacio Vale Dejamos ese carbonio Que ha salido Fuera de la base Vale Con cerrar Aquí ya Sí Ya lo tenemos casi Solo nos falta este trocito Ya lo tenemos todo amurallado De hecho aquí Aquí no voy a poner Puertas en realidad ¿No? Porque si pongo puertas Es que no puedo poner nada más Voy a poner Vale Pues ahora sí Vamos a empezar a poner Cosillas aquí entonces Voy a poner el centro de mando Como por el centro Por aquí a lo mejor El puesto remoto Mejor dicho Vamos a poner también A ver Zonas de energía ¿Qué tenemos aquí? 100% de solar Y 50% de eólica Pues nada Nos toca poner solar Esto hasta tope No queda otra Esto destruyete Por favor No quiero Esto dentro de la base Energía solar Si puedo hacer Por esta zona Por ejemplo Voy a poner aquí Un montón de panel solares Venga A ver Voy a poner Vale Ionizador Cañón de riel Sensores sónicos Torre de artillería Lanzallamas nivel 3 Plasma nivel 2 Biomasa Carbonio Torre de ametralladora Seguimos investigando cosas Todavía ¿No? Sí Nos faltan pocas cosas ya Pongo también esta La torre de plasma Nivel 3 Aquí lo tenemos todo Aquí tenemos también Torre de riel De nivel 3 Vale lo ponemos Nos faltan ya pocas cosillas Vamos a tener que seguir Investigando Lo que iba a hacer Antes de construir Es ponerme esto Porque ahora Cuando subamos esto de nivel A nivel básico no Pero cuando subamos de nivel Nos cuesta ¿Cómo? 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 Ojo que nos ha dicho Que podemos Que podemos Poner Fuente de energía De gas Es verdad que todavía Es algo que todavía No hemos usado Podemos ver Eso como funciona Puede ser interesante A ver si realmente Podemos sacarle uso No lo he visto Eso nunca funcionando Vamos a verlo Realmente bueno Algunas solares Supongo que tampoco Molestarán Esto es un poco Voy a tener que hacer más A ver A ver como es lo de gas Central Esto es ¿No? Central de gas Teotérmica no tengo Produce una buena cantidad De energía Pero necesita gas Inflamable Para funcionar Vale gas Inflamable ¿Cómo saco el gas Inflamable? Central nuclear No aquí no Y central de fusión El gas Inflamable ¿Qué lo producía? ¿Había algo que lo producía? De hecho ¿Serán las piscinas estas O algo? Estanque de barro Yo creo que tenía algo Que producía A lo mejor donde los líquidos Había algo que producía Mira con esto puedo sacar barro Fango o barro Gas inflamable Vale con barro Con esto O sea con esto Con el gas inflamable Vaya hombre Con esto Podemos coger Gas Y hacer gas inflamable ¿No? O sea con el fango ese Ionizador Esto no me interesa Vale A ver voy a Voy a salir fuera Para el ataque A new technology Has been developed New buildings Are available For construction La idea lo importante Es colocar las torretas Minas nucleares También Pero bueno Las torretas Es lo importante Cuidado Cuidado Que me meto yo En el propio campo De minas Del enemigo Están atacando No Dejadme que prepara la defensa Vale en realidad ya está 12 segundos Venga vamos a hacer el ataque Y ahora vemos eso del gas Como va Que nunca he hecho Esa fuente de energía Tenemos dentro de la base Una, dos, tres, cuatro piscinas Una de ellas un poco más grandes A lo mejor podemos usar Todo ese gas Para producir Todo ese fango O lo que sea Voy a intentar lo mismo que antes Voy a no atacar ¿Tengo todas las torretas puestas? Ah no Espera, espera, espera Que ya Se han ido algunas Por el tiempo Hostia, espérate Es verdad Que tienen Claro, que duran solamente Un tiempo de vida La he puesto muy pronto esta vez Las coloco de nuevo Venga Uh, ya no tengo más Yo tengo tres, eh Y una está a punto de irse, creo Hay que esperar un poco más entonces Para colocarlas Es verdad Sin olvidado que tienen un tiempo He arventado una mina nuclear ¿Puedo poner otra? Ah bueno, así está esto Controladísimo Si de ahí preventivo Por ahí Al final sí que estoy atacando Pero por hacer algo también Por ayudar Porción del diablo Uy, ese no le hace nada ¿Esto no? Ah no ¿Esto no? Voy a meterme ya ya lo loco ¿Todavía no han terminado? No, siguen mirando A ver El sitio de amenaza Supone que Este sitio ponía alta ¿No? O sea, es normal Que nos ataquen bastante Los hongos Mira Mira como las metralletas Buscan solo los hongos también Cuando no hay nadie Se giran con el auto apuntado Mira, mira ¿Veis ese giro que hace? Vale, ahora sí Vamos a investigar eso bien De lo de... A ver Lo de la energía esa A ver, por ejemplo Aquí Puedo poner Supongo Una Cosa de estas ¿Se me hace falta poner? Produce gas inflamable ¿Tengo más nivel? Sí, lo tengo más nivel Hostia, me cuesta paladio Bueno, pero estoy consiguiendo paladio En realidad ya Esto Preventivamente he conseguido paladio Antes de venir aquí O sea, que a lo mejor No debería haber hecho O sea, el juego no espera que lo haga Pero ya lo tengo O sea, lo puedo hacer Lo puedo poner a nivel 3 Con 100 de barro O sea, con cada una de estas ¿Podría poner dos aquí? ¡Ay, enemigos hay! ¿No le doy? Ah, vale ¿Por qué no llega ahí? Pensados Eso, si tuviera un radar Supongo que no hubieran salido ahí Vale A ver, quiero ver Si puedo poner dos bombas de estas aquí ¿Me deja? O es poco espacio Supongo que va a ser poco espacio A ver, si pongo una aquí En el límite ¿Puedo poner otro por aquí? No, vale Solamente es una Ahora, en ese caso Lo ponemos como por aquí Para atrás Vale, ponemos eso ahí Ahora Una tubería Vale Esto en teoría almacena No ¿Tengo que almacenar primero Tengo que Barro 100? Esto produce Bueno, lo puedo subir de nivel Claro Esto produce ¿Tengo el máximo ya? Sí Esto produce 200 de barro Vale Voy a poner entonces Una cosa de estas primero aquí Entiendo que aquí también puedo meter el barro ¿No? Voy a ponerlo por aquí en realidad Voy a ponerlo un poco más de espacio Para el paladio luego Aquí entra el barro ¿No? Sí, está entrando barro Vale Ahora Del barro Vamos a sacar A ver si lo hago bien Esto También consume energía En realidad O sea Hasta que no lo conecte con solares No voy a poder hacer nada Y esto produce gas inflamable Vale Y ahora con el gas inflamable Puedo poner Una Central de gas Que consume 50 de gas inflamable Lo que necesito es energía Para aquí Voy a hacer una cosa Voy a ir poniendo Aquí la Z Voy poniendo aquí algunas cosillas Por aquí ya Voy llevándolos por los bordes Que eso me hace falta Hacerlo igualmente Por hecho También lo acerco Por aquí ya Hola También También de hecho Eso Quiero poner los ratares Puntos antes Para evitar esto Ibonium storage Is full Build more storage facilities Carbonium storage Is full Build more storage facilities Estoy poniendo muchísimos Pongo demasiados Los estos Pero bueno Yo que se Oh Tengo que poner los ratares ya Es que fijaos Pongo dentro de la base Directamente Madre mía Aquí tiene mucha gente Me mata que hay los nodos Hombre Para aquí Ya hemos empezado Vale Vamos a poner los ratares ya Antes de que sea más tarde Voy a poner los mejorados también Ya todo eso me cubre el radar Hostia El radar Ocupo un montón ahora El radar por aquí Por ejemplo ¿Hopo otro mejorado ese? No lo sé Sí Y un último radar Por la zona de abajo Pues ya es suficiente con eso Vale Así en principio No debería salir nadie Dentro de nuestra base No hay nadie Dentro de nuestra base Ahora mismo No Ahora aquí termino Último radar De construirse Pero en principio Madre mía Y yo que decía Que este sitio No era como el otro Sí que es como el otro En realidad Lo que pasa es que Hemos estado con un sitio En el que no hay tantísimos hongos O eso Que no se estaban reproduciendo Tanto cuando hemos llegado Porque por esta zona No he visto esto de aquí No he visto esto Ni mucho menos Hemos tenido suerte entonces Vale A ver Quiero seguir viendo Lo de Lo de los gases Ahora que estamos viendo eso De hecho estamos produciendo ¿No? ¿Estamos produciendo? Ah claro Porque estamos a tope Ay perdón A ver Esto está produciendo Que es inflamable ¿Cuánto? ¿Lo puedo subir? De nivel Sí Cuesta paladio Pero bueno Vamos a subirlo Por verlo En funcionamiento máximo Esto me lo puedo subir Tengo que comer también Claro Acumuladores de energía Porque si no Todo esto que estoy haciendo Es para nada Nos cuesta cobalto Esto subido A nivel máximo Lo que no he conectado Es la red de energía Con el centro Uy Con el centro de mando Ahora voy Ah que no están igual puesto Vale vale Que están un poco aquí No pasa nada Vale ponemos aquí esto Conectado aquí Y la energía Y la energía Que conectar También con el centro de mando Vale Estamos generando 270 de energía Puedo subir esto Aún más todavía Vale Pues lo subo una vez más No me he fijado Que me costaba La verdad Le he dado por darle Y esto me puedo subirlo Me cuesta paladio también Vale Quiero ver A ver hasta donde puede funcionar Esto Cuanto puede generar Y si realmente merece la pena A ver Ahora mismo estamos generando 520 Que no está mal Tenemos además Claro estamos Bueno mentira Estamos generando 770 Por la noche Porque consumimos 250 Tengo cuenta Tengo que por los radares Y por estas cosas También están funcionando De hecho Mira Para también ir quitando El carbonio Que no me interesa En principio Vamos a Hacer aquí una central De carbonio Y aquí otra Aquí hay otra Esto es por Quitarme el carbonio De ahí en medio ¿Puedo subir más? No ya no Está produciendo O sea Consume 20 de energía Y produce 300 de gas Vale Y esto cuánto consume Esto está consumiendo 100 de gas O sea Esto en realidad Produce más que lo que necesita Esta No sé que ahora Cuando lo suba de nivel Que pedirá más seguramente A ver Cuando termine Mientras tanto También Porque me va a hacer falta Seguramente Voy a ir haciendo Más Paneles solares Aquí No creo que sea suficiente Para aguantar Toda la energía A new technology Has been developed New buildings Are available For construction And even this Vale Estoy hasta nivel 3 ¿Lo puedo subir más todavía? No Produce 1000 de energía Mantimiento 50 de gas Pues No necesito entonces Porque produzco 300 Espérate Espérate ¿Esto puede almacenar El gas informable? Porque si puedo almacenar El gas informable Le pongo otro delante Y claro Otra cosa de estas Recursos líquidos El gas informable Es un recurso líquido Una prueba Vale Poder almacenar El gas informable Pues ya está Entonces en ese caso Hay que hacer eso Hay que poner Hay que sacar de aquí Una tubería Que venga A ver A ver A ver como lo hago Esto va a ser un poco feo La estructura que estoy montando aquí Pero bueno Claro Lo suyo es sacar Voy a quitar este de aquí Lo quito y ahora lo hago Voy a hacer Uno de estos aquí Directamente Esto produce 300 de gas Vale Y hemos dicho Que esto necesitaba ¿Cuánto? 50 O sea Puedo hacer 6 ¿Puedo conectar Esto con otro? O sea Puedo hacer No sé si esto es posible Vamos a probarlo también Estamos aquí Investigando cosillas No sé si esto funciona así o no Pero bueno Yo puedo poner aquí Uno y conectar Este con este Sí También se va Se va sumando Vale Lo digo porque si esto produce 300 O sea Puedo alimentar 6 Con solamente Joder Puedo alimentar 6 Un montón Uno, dos, tres, cuatro No, a ver De aquí alimento 3 Claro Y si pongo otro aquí A ver, a ver A ver si no me estoy equivocando Si pongo otro aquí al lado justo No está lo de la tubería Nunca sé dónde está La tubería Aquí No he terminado de ubicarla En qué sitio está Vale Ahora puedo poner Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Puedo poner 6 centrales De energía Hostia, pues a lo mejor Sí que hay suficiente energía Con esto, eh Porque esto tiene que Producir bastante al final Esto se está llenando, ¿no? Está produciendo 300 Claro, 300 Sí Yo creo que sí Que puedo poner 6 centrales Vamos a probarlo Hostia, pues Esto es una muy buena fuente De energía en realidad Pensaba que iba a ser peor Esto consume 50 Y da 1000 O sea, pongo entonces Yo ahora aquí Eh No, claro De aquí no puedo sacar ninguna Eh, puedo sacar Bueno Y de aquí puedo sacar yo alguna Porque esto está produciendo 200 200 Ojo, que puedo repetir la misma estructura Por este lado, eh Lo puedo repetir O sea, uno, dos, tres Cuatro Pero es que, claro Esto va a estar aquí muy apretado Madre mía Madre mía Que solamente con Un solo de esto Una sola bomba de No, centrarseco térmica No Una sola bomba de De esto Puedo sacar un montón de energía Eh Pero un montón Mira, uno a nivel 3 Dos a nivel 3 Tres Stronger o alguna, ¿no? Me deberías decir Porque no tengo ninguna Esto le entra por aquí directamente Creo que sí, eh Que me sigue O sea, que puedo poner todavía Tres más De hecho, mira Voy a poner otra aquí Hostia Muy buena energía El gas entonces, eh Pero muy buena Uno Pongo otra Por aquí El problema es que no tengo mucho espacio, eh Ese es el verdadero problema El espacio está muy limitado aquí ¿Lo puedo conectar directamente Sin poner tubería? ¿Lo puedo conectar directamente? Lo hago Debería, ¿no? Poder Creo que todo esto Lo alimenta todo lo que acabo de hacer aquí A ver si es verdad Lo que necesito a mí es más almacenaje Claro, de energía Madre mía, eh Con la energía de... Gas Gaseosa Me atacan 18 segundos, eh Vamos para afuera Vamos para afuera Nos ponemos como por aquí, por ejemplo Plantamos algunas minas mientras tanto Las torretas tienen el cooldown O sea, el cooldown, eh Bueno, cooldown y que se van gastando Claro Vale, ya sí Vamos a poner una torretilla Da un logro Usa 250 consumibles A lo mejor he tardado mucho En ponerlas ahora a las torretas No lo sé Uy, no se la han cargado Vale La última, vale Ya están todas fuerzas Hay una que se han cargado Sí que es verdad Han roto una, creo Ah, no, está aquí abajo Puedo poner otra más Dale Estamos generando 6.200 de energía Ahora mismo Quiero ver si toda la estructura Que he hecho del gas Funciona como estoy pensando Que si así puedo hacer Ya digo, pero en el mismo instante Puedo hacer otros 6 más Si quiero En ese caso los solares No me valen para mucho En realidad aquí A ver, está bien como apoyo Voy a hacer otra estructura De esas por aquí, por ejemplo Aquí tengo más espacio, ¿no? O aquí abajo De hecho aquí abajo puedo hacer Un par de estructuras de esas De energía Si funciona así Me han comentado La oleada entera Las torres, ¿eh? Ojo, que se me están yendo Por el tiempo Que se me están yendo Por el tiempo O sea, no es porque La hayan destruido Es por el tiempo Pero espera Aquí me tengo que poner Ya, yo también voy a disparar Que si no Ya no debería quedar Mucho, nada, ¿no? No, parece que ya está Hostia, que Se han acabado Terminando por tiempo Las torres, ¿eh? Vale Vamos para acá No he puesto, por cierto Portales en ningún sitio Me voy a curar, es verdad Que no tengo la regeneración Puesta ahora Vamos a poner algunos portalitos Por aquí no me interesa De hecho aquí no hay nada Para portal Pero por aquí sí Un portal aquí Vamos a poner otro portal Pues está muy Muchas cosas aquí, ¿eh? Ay, por aquí no puedo pasar Ah Vale Otro portal por aquí Ya está más o menos todo con portal Y no toda la zona Vamos a resolver esto A ver Este está lleno de barro ahora mismo Vale, está hasta arriba de barro Este Está produciendo 300 de gas Bueno, claro, es que ahora mismo es que estamos a tope de energía Es que no estamos produciendo energía por eso Pero en principio Yo diría que sí, ¿eh? Porque se produce 300 Y cada uno de estos Coge 50 Y produce 1000 de energía, ¿eh? Esto está muy bien Está muy bien A ver, por aquí tengo espacio Podría venir por aquí y hacer otra Otra estructura de estas por aquí abajo También O subirla de aquí Venga, vamos a investigarlo Irónio No me interesa Menos 200 De barro por segundo Caray, esto consume 100 Es que puedo hacerlo, ¿eh? Me parece increíble Vamos a intentar montarlo aquí un poco mejor O sea, voy a traerme una tubería A ver, me tengo que traer una tubería Tengo que traer una cosa de estas aquí No hace falta Lo puedo poner directamente También es verdad Estos están funcionando, ¿no? Sí Pues mira Pon aquí el barro Si también me ahorro espacio De ese tengo ahora que sacar Claro, para 3, ¿no? Lo que no he hecho es subirlo Ponerlo al nivel máximo Lo otro Me he olvidado Claro, así Vamos a subir de niveles Pero así yo creo que Un, dos, tres Claro, 4, 5 Claro, el problema es que está A ver, podría sacar uno por aquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Puedo sacar cuatro? No, así va a ser difícil de hacer, ¿no? Bueno, en realidad sí, ¿no? A ver, puedo poner A ver Si esto lo puedo hacer así Un poco feo, pero compacto Entra el de gas Entra el gas por aquí No, claro, es que no caben todos De hecho, por ahí no voy a poder pasar No me quiero hacer cerrar el paso por ahí También pedal Si this ain't La no 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 Bien No Vale Tres Vale, puedo sacar de aquí otra tubería Hasta aquí Y ahora de aquí pongo otras tres, ¿no? Eso y puedo hacerlo Entiendo que si también funcionarían Estoy haciendo de aquí una construcción muy fea Pero entiendo que es funcional, ¿no? Vale, y ahora la otra la pongo La última Yo creo que está todo bien conectado Creo que debería estar todo funcionando No sé si tienen algún tipo de problema O sea, no sé si están conectados todas las energías Pongo que sí, pero bueno Voy a poner por aquí algunos nodos de formato Y aquí podría sacar otra si quiero, ¿eh? Pero lo bueno es que Gente, fijaos que todo esto que he montado aquí Que me está dando un total De 12.000 de energía 12.000 de energía porque son 12 Bueno, mentira Mentira porque está consumiendo Bueno, está consumiendo 40 de energía O sea, yo creo que 40 frente a 12.000 Es despreciable, ¿vale? Estamos produciendo casi 12.000 de energía Solamente con una bomba de esta Extrayendo barro, ¿eh? Solo con una bomba de barro Estamos produciendo 12.000 de energía Es que es una burrada, ¿eh? A ver si cuando termine esto de De construirse, pero entiendo que sí Voy a poner todavía más Tengo que poner defensa Pero es que estoy un poco ahora mismo Un poco flipado con esta producción de energía Quiero verlos todos funcionando Quiero ver que realmente están todas bien Bien conectadas y que Todo ese circuito como he hecho ahí Está bien hecho Así que para eso vamos a hacer aquí Algunas cosas después más Para ver cómo produce todo Están produciendo, ¿eh? Efectivamente Están produciendo, ¿sí? Hostia, genial, ¿eh? Me parece increíble Como solo con una bomba de esa Generamos 12.000 de energía Pues así, gente Así funciona entonces La energía gaseosa, ¿no? ¿Se le llama? La central de gas Muy interesante, vale Pues nada, gente Lo vamos a dejar por aquí entonces Que ya vemos ya hora y 20 En el siguiente vídeo Bueno, no sé si fuera de cámara Pondré yo las defensas por mi cuenta No sé si me hará falta Poner más Vaya, hombre No sé si me hará falta Poner más Energía todavía Puede ser Para todas las defensas Que vamos a poner ¿Qué hay en el epicentro? Ironio Si es así Pues bueno, ya las pongo Ah, no Aquí no me has que construir Porque está el terremoto, claro Eso Lo hago fuera de cámara A lo mejor No sé, ya veré También veré si puedo sacar tiempo Para jugar un ratillo Y construir la defensa Y ya lo dejo preparado Para poner la Lo que es la extracción De paladio Aunque en realidad Estamos extrayendo paladio Fijaos que tenemos ya 4.000, ¿eh? Con la tontería Solamente con lo que tenemos En la base de la producción Con los árboles La producción de los árboles Es muy bueno eso, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? Quería repararlo No romperlo Voy a dar a la F En vez de a la R Eso de poder estar produciendo Tus propios materiales Sin tener que recolectarlos Igual que hemos hecho Con lo de la La granja Me parece muy bueno Vale Pues lo dicho, gente Dejamos el episodio Por aquí entonces Esta es la La zona de paladio Que está totalmente rodeada También de estos hongos asquerosos Que yo pensaba que no Que no iban a estar aquí Pero sí que lo están Aunque no veo ningún hongo calavera Como había en el otro sitio Lo que es Son muchos chiquititos No sé Bueno, hongos En plan calavera De los grandes Sí que nos salió uno En la base aquí En una especie de evento Hace poco O sea, en este mismo episodio Pero lo conseguimos limpiar Pero sí Es un poco molesto esto Lo suyo es no movernos Demasiado por abajo De hecho, a lo mejor Voy a tener que limpiar yo un poco Seguramente también Lo voy a tener que hacer Porque si pongo torretas por aquí Estas torretas Sobre todo si pongo de artillería Van a empezar a atacar por esta zona Aunque bueno Eso también es cierto Si se cargan Las propias torretas Se cargan lo que producen los hongos No pasa nada Lo que pasa es que En la fase anterior Como había tantos hongos gordos de esos Se reproducían muy rápido No sé, lo probaré Si no, pues limpio un poco Lo he dicho, gente Dejo el episodio por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado La producción de energía de gas Bastante interesante La verdad Me parece muy chulo Que podamos conseguir tanta energía Con tan poco Claro, necesitamos una fuente De fango Que no es fácil de encontrar De hecho, en la zona principal No tenemos fango Pero en esta sí De hecho, aquí también Podríamos hacer una buena Granja si quisiéramos Basándonos en eso En todas las piscinas Que tenemos aquí De hecho Pensad en la cantidad de energía Que podemos hacer aquí Solo con esta zona Si con este trocito Hemos hecho 12.000 de energía Aquí podemos poner seguramente Un par Aquí otro par Aquí podemos poner No sé 5 o 6 Aquí otras 4 Por ejemplo Aquí otro par Podemos hacer una cantidad De energía brutal Pero bueno Ya tenemos Este bioma Así que es más agresivo Nos atacan y demás Tenemos la granja En un sitio bastante pacífico Me parece bien hacerlo así Con los paneles solares Y poco más Lo dicho, gente Nos vemos en próximos episodios De este Riftbreaker Hasta luego, gente Se está guardando justo ahora Hasta luego, gente Hasta luego, gente Hasta luego, gente Gracias.